Tenemos una bailarina y por favor, Fiorella. ¡Fío Jiménez! Fiorella vino a tratar de hacer algo. Con Holder no sé qué tal baila, le tengo mucha fe a Holder. No hacía el ocho. Pobre chica, ¿no? Tienen una tarea muy grande, vamos a pasar acá adelante. Vamos, Holder, vamos. A mover la cintura, Holder. Adelante, pasen, pasen, pónganse cómodos. Me maneja el tema al ocho. ¿Qué tenés preparado para acá? Vamos a hacer así, famé. Holder, como ayer traje la primicia, es el primer confirmado de Bailando. Fío, querida. Amiga mía. Entonces lo que vamos a hacer, Pame, nos va a enseñar con Holder unos pasitos de baile. Como cada uno de ustedes estamos. Está mirando Marcelo Tinelli y me acaba de mandar un mensaje. Los estoy chequeando. Guarda Holder. Bienvenida, Fiorella. Me pone presión, es malo. No la tenés fácil, quiero que sepas. No, es que yo me había preparado un ancillorio, pero dije, bueno. Tinto a bailar también. Vení, Fío, a bailar mejor que el ocho. Vení, tinto, dale, vení acá. Les quiero decir que con lo bien que baila ella. Si no bailan bien con ella, son de las mejores bailarinas del país, Fío. ¿Cómo podía ser para arrancar, Fío, como una mínima clase? Yo me hice algo así en mi cabeza como para que tengamos algo. Vení acá, yo me pongo al otro lado. Hay una canción preparada. Vamos a arrancar con esta canción, como medio así, haciéndonos los cancheros a la cámara. Y ahí yo me voy para allá y vos te vas para acá. Caminamos, un, dos, tres, cuatro. Y ahí haces, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos para el otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Lo mismo, repetís. Cinco, seis, siete, ocho. Y nos juntamos. Está más dura que la papa de Luisa. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí yo te hago, wow. Vos ahí no haces nada, te haces tan lindo. Yo me hago la que te bailo todo y vos ahí te mirás por la cámara y lo das. Claro, yo te hago así. Y vengo y te hago, pa. Ok. Vos ahí te pones de frente. Claro, yo te digo todo. Te pones de frente, de frente. Y ahí yo voy a girar. Muy bien, fío, eh. Y hago, fum, fum. Y después como, ¡ah! ¡Sí! ¡Ah, listo! ¡No, pará, hacemos un truco! Dale, ¿cuál? Chicos, yo no sabía que él tenía tanta fuerza. O sea, ¡ay, por favor! Ok, bueno, te das cuenta. Porque una cosa es tener fuerza y otra cosa es saber levantar a alguien. ¡Apa! ¡Para! ¡Joder, sabe levantar! Ponés los brazos duros y me agarrás. No hagas esto porque me voy de cabeza para atrás, ¿eh? A ver, ponete atrás. Ponete atrás. Vení tinto, vení tinto. Tinto, vení acá. No, de atrás, de atrás. ¿De atrás de quién? Yo voy a hacer así y voy a abrir las piernas. ¿Le pagaron el ART, no? Vos me vas a levantar acá y me vas a cerrar de acá. Está con el seguro, ¿no? Pará, pará. Teneme, teneme, teneme. Vamos, vamos, rápido, Holder. Vamos. Probamos el truco antiguo de Holder para el bailando. Usa, trabá los codos y quedate acá. ¿Ahí? No, trabá los codos. Si vos te quedás acá vas a hacer más fuerza. Trabá los codos. Ok, Fabio, ponle. Pau. 5, 6, 7, y... ¡Aaah! ¡Para, pará, una vez más! Tinto, vení acá. Un aplauso grande. No, 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 todavía no, de a poco. Primer ensayo. ¡Dale! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, muy bien igual, ¿eh? Pero, ¿no? A ver, igual, Fiorella. Vamos a la correa de vuelta. ¡Uy, se me cayó el micrófono! Un segundo. Tinto. ¡Ada allá, a la cucha! ¡Chao! Anda, allá. Escuchame, agarrame de acá. Así yo te levanto las piernas. Ok, ok, hagamos la correa de vuelta. Solo ocupame. Pará, este último intento es si no bailamos, por favor, porque si no, Marcelo está mirándose, no hay muchos problemas. Último intento. Y después baile, coreo. Escuchame. Caminamos, tú, 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 tú. Después nos juntamos. Te hago así, giro y truco final. Ok, a ver. A ver. Y pose final. Va la música, va con música, va con música. Música. ¡Vamos! ¡Buenas noches, América! ¡Ah, bien, Fonder, Cable! ¡Suelta! ¡Buenas noches, América! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Un poquito! ¡Claro! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Giro, giro, giro, giro! ¡Giro, giro, 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 giro! ¡Increíble, fome! ¡Vos te miré! ¡El santo lo favor! ¡Va, va, va! ¡Más o menos! ¿Cómo lo vio Charlie Mons? ¿Cómo lo vio Charlie Mons? Para hacer la primera vez y prácticamente sin ensayo, si yo tengo que puntuarte, te pongo un 7. ¿En serio? ¡Muy bien! Está bien, un 7 no es mal. Porque además falta la adrenalina del ensayo, fueron 13 minutos. Me quiero decir que dormí una hora al vuelo. ¡Querido! ¡Oh, qué grande! ¡Ah, dormí! Bueno, si querés una banana, querés un esfuerzo, te buscamos una fruta. ¡Muy bien, tenés muchos frutos! ¡Muy bien, tenés muchos frutos! ¡Muy bien, tenés muchos frutos! Solamente te tengo que explicar cómo agarrarme bien. Si vos aprendés a agarrarme bien, volamos. Volamos. Igual impresionante, ¿eh? Lo tuyo, impresionante. Locho, lo vemos, hacemos una preparada con locho, pero preparamos mejor. ¿Qué hacemos? Yo quiero ver si locho puede hacer un truquito. ¿Qué hacemos? Un truco puedo hacer, pero vale 4 a mí me sale el truco, ¿viste? ¿Qué hacemos con locho? ¿Practica locho o no? ¿Qué hacemos? No, dice. No. No, gracias. No, muchas gracias. Bueno, Fiore, gracias. Una genia, ¿eh? Te vamos a pedir que venga seguido. Muchas gracias, Holder. Lo despedimos a Holder. Gracias, Jimena.